Música ¿Qué hago aquí? Un barco, voy a explorar Oh, que cofre tan grande Voy a ver que hay dentro Música Encantado de conocerte, Jake Lo mismo digo, Lucas ¿Quieres comprar algo? Sí, por favor, quiero armamento Aquí tiene, adiós Ayuda, ayuda Morirás Eso, eso A por ello me da malo Ja, 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 eso ya se verá Música ¿Estás bien, princesa? Gracias por rescatarme No puede ser Ese es tu merecido Y veron los ayer Música 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 ¡Gracias!